Muy buenas, bienvenidos todos repúblicos y espectadores de radio y televisión de libertad constituyente, estos medios del MCRC, en el que me vuelvo a incorporar con la invitación de nuestro querido amigo que está compartiendo conmigo ahora mismo escena, que es Pedro Manuel González. Bienvenido, Pedro Manuel. Un placer estar contigo otra vez, Pando, que hacía mucho que no compartíamos programa y bueno, pues siempre es un gusto estar contigo, claro que sí. Y yo te lo agradezco desde aquí, la invitación que me vuelves a hacer porque la verdad se echan de menos, como siempre, los análisis que hacía don Antonio García Trevijano en nuestro movimiento, diseccionando la prensa y la actualidad diaria con una labor encomiable que, como digo, insisto, echamos todos los repúblicos de menos, por supuesto, y en nuestra tarea de seguir su labor, de intentar diseccionar lo que son noticias o, bueno, informaciones, por decirlo de alguna manera, que sueltan los medios de propaganda del régimen, pues hemos seleccionado algunas noticias que, bueno, entre Pedro Manuel y yo vamos a destacar, no con el ritmo que a todos nos gustaba de don Antonio, que era diario y machacón, con esa, en fin, disciplina a la hora de analizar las noticias, nosotros, pues en la medida en que nosotros podamos, lo vamos a continuar haciendo, ¿no? Así que, bueno, Pedro, yo, como hemos estado comentando previamente, pero vamos a presentar la noticia, yo voy a, te planteo la primera y vemos qué comentamos de ella, ¿no? Sí, está muy bien, además las que hemos escogido, yo creo, porque una es de ámbito internacional y otra es de ámbito nacional y así tocamos, como quien dice, todos los palos y de lo que es la actualidad y de cómo está un poco el pulso de la cuestión partidocrática tanto fuera de España como dentro. Pues sí, pues desde comienzo, como ha dicho Pedro, vamos a presentar dos noticias. Bueno, pondremos los enlaces en la descripción para que podáis verlas, si os dejan los periódicos. Pero la primera es desde el país, bueno, de hecho las dos son del país. La primera tiene como punto de la actualidad, como referencia de la actualidad, las elecciones en Alemania que se van a celebrar el próximo domingo 26 de septiembre. En principio, el titular lo que dice es 26S, elecciones europeas. Ese es el titular y el subtítulo es el vencedor de los comicios alemanes decidirá sobre asuntos clave como las reglas fiscales de la UE, la estrategia ante el reto migratorio o la pérdida de peso del continente. Tú que te has leído la noticia completa y sobre todo el análisis de lo que es el referente alemán para la partidocracia española, Pedro, ¿qué nos comenta sobre esta noticia? Bueno, yo creo que Alemania hay que mirarla como lo que es, como el modelo, la primera partidocracia instituida en cuanto a las potencias perdedoras de la Segunda Guerra Mundial, Italia y Alemania son las partidocracias casi perfectas, porque es el fruto y el resultado del contrapeso de poderes internacionales tras esa Segunda Guerra Mundial, tras la Guerra Fría, cuando empieza la Guerra Fría. Alemania e Italia como potencias perdedoras resultan, digamos, sometidas al régimen del lado del tedrón de acero que se quedan respecto a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y son la muestra de cómo los Estados Unidos instalan, le dan las libertades personales a la Europa Occidental, pero no le dan la que ellos tienen, que es la libertad política. De tal manera que los que instituyen en Europa para contener y controlar políticamente a la zona de Europa que queda bajo su control frente a lo que hay al otro lado del telón de acero, instituyen o constituyen estas partidocracias, que además son muy útiles para repartir todo el dinero que sirve de esa sujeción, el plan Marshall y demás. Entonces, a partir de ahí, Alemania también incluso jurídicamente, institucionalmente, se constituye como el modelo partidocrático. Y también, por supuesto, Italia. A España llega, pero llega a la muerte de Franco, claro. Pero como Franco permanece ahí, pues hasta pasados los años no se implanta en España. Pero de principio y de origen entre la Segunda Guerra Mundial, Italia y Alemania son los modelos partidocráticos por excelencia. Una elección de la que salen todos los poderes políticos del Estado. Y, bueno, pues en definitiva, un ejemplo a mirar de cómo se desarrollan las cosas. Y hasta tal punto es perfecta la partidocracia allí, que incluso jurisprudencialmente, Gerald Leigholp, que es el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, desarrolla su teoría de la integración de masas en el Estado como superación de la representación, que entiende que es algo, el concepto de representación, algo muy pasado de moda y que ha sido superado, que es cien mil veces mejor lo que existe a partir de ese momento. No tienes más que ver incluso cómo la partidocracia tiene, es el reflejo político, el reflejo institucional de una ideología que es la socialdemocracia, al fin y al cabo. Y cómo en Alemania eso también es casi perfecto, porque tenemos por un lado el partido socialdemócrata explícito y por el otro lado la democracia cristiana. En la zona del gris ideológico prácticamente indistinguible y en el que el consenso es tan fuerte que allí los gobiernos de partidos, de los partidos supuestamente antagónicos que se reparten, que combatieran por el poder, en realidad se lo reparten. Es decir, es todo superlativo en realidad con lo que tenemos aquí en España. Y por eso siempre es muy interesante mirar a Alemania, como digo, esa partidocracia perfecta o ideal diseñada desde los Estados Unidos para después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, precisamente enlazando con la idea de la Guerra Mundial es que es curioso y llamativo y debería de llevar a pensar alguno que se quiera plantear si el sistema español, de dónde viene el sistema español y por qué decimos los repúblicos que no es democracia. Heredamos un sistema que es el de los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial y además es nuestra referencia. Es muy importante, como bien dice Pedro, que conozcamos bien cuál es el sistema y cuál es la dinámica de un país perdedor en esa guerra que nosotros no perdimos porque nosotros no libramos por fortuna, aunque se tomara en algún momento algún tipo de partido, pero nosotros no teníamos necesidad de imitar tampoco a los alemanes o a los italianos en 1978. Es que era una pérdida de tiempo completamente, bueno, una pérdida de tiempo, una pérdida de oportunidad para la libertad en España porque nosotros no teníamos necesidad ni siquiera de reconstruir unos países machacados por una guerra mundial. Es lamentable. Pero sí es verdad que hay que tener siempre muy en cuenta las referencias culturales o políticos culturales alemanas porque siempre todo lo que venga de Alemania es bueno en España y se hace una alabanza excesiva de todas las características que tú muy bien has descrito de la partidocracia alemana, como por ejemplo la proporcionalidad. Que además en Alemania tiene un juego que es absurdo porque hay una serie de diputados incluso que son elegidos uninominalmente, pero con una treta digamos de elección en ridícula que tiene que ver con el hecho de que prácticamente todos están siendo elegidos por los propios partidos, con lo cual al final pasa lo que pasa muchas veces cuando se hacen lo de las listas abiertas, que las otras listas son cerradas. Son unos diputados elegidos uninominalmente por los partidos básicamente y otros que son y si no tienen que haber sido elegidos de manera por tres mandatos seguidos. Es un control con una pequeña treta pero siempre alabando el sistema proporcional que es el que reparte al final y por lo que también se ha alabado siempre a Alemania en sus grandes coaliciones entre socialdemócratas y que es otra aberración más del consenso de esta venta que nos quieren hacer ver hacer una y otra vez de que la democracia es que tú renuncies a lo que tú estabas defendiendo y que tú te alíes con la persona que está defendiendo lo contrario que tú y lo mismo haga el otro en un gris que sólo beneficia evidentemente a la élite política. En fin y encima encima nosotros sumisos con una política en esta unión europea que no sabemos ni de dónde vienen las decisiones en las que nos vamos a tener que comer lo que nos digan los alemanes porque bueno esa es otra ponernos a describir ahora cuál es el sistema de control de las élites políticas en la unión europea que es bueno en fin la unión soviética aplicada prácticamente a lo que a la representación en este engendro que es la unión europea en fin siempre como referencia la política y la partidocracia alemana o sea que hay que estar atentos es tan tan poco importante quién gane en realidad de los candidatos porque es que va a ser exactamente igual el reparto de aquí lo que se va a dilucidar es quién queda al frente del reparto del poder entre los dos partidos socialdemócratas que están al frente de del poder inseparado que existe allí en alegania mira ahí es muy llamativo en el propio artículo habla un o citan a un comentarista un investigador que dicen del instituto el cano que están analizando como esto de la expertología que están dado en el país verdad dice dice que nadie espere un volantazo los grandes consensos nacionales son intocables esto no creo que no son aquí la ortodoxia va a permanecer es decir que bueno que da igual quién gane al final seguir todo exactamente igual la relación entre gobernantes y gobernados va a ser lo mismo pero es que además luego ya y esto ya creo que es del editorialista del país o del redactor del país viene a decir también que alemania no elige entre candidatos antitéticos como donald trump y joe biden en eeuu pues claro porque es que presentación de la sociedad civil en consecuencia de los gobernados cómo va a haber personajes antitéticos no la socialdemocracia y la partidocracia lo que crea son similitudes similitudes cuando cuando se son esto porque cuando se deshonesto como ocurre en españa entre el partido gobernante y los partidos gobernantes y el que está afuera lo que hay es impostura ideológica que es totalmente distinto hacer parecer que se es diferente cuando se es igual a la hora de repartirse el poder o de la manera de comprender el poder y de establecer esa relación entre los gobernantes y los gobernados fíjate que también dicen dicen que como segunda idea no sólo importará a quién asciende a la cancillería sino en quién se apoya para lograrlo pues exactamente que lo que tenemos aquí no es lo que está ocurriendo dice el editorialista o el redactor que ambos partidos comparten que el proyecto europeo no puede fracasar es decir donde están las diferencias es que no hay ninguna diferencia yo creo que es un buen espejo para mirarse porque como decíamos antes el la partidocracia alemana es es el modelo en la que se copia y en las que se basan junto con la italiana el resto de las europeas con la excepción naturalmente de francia como potencia ganadora en la segunda guerra mundial y naturalmente con inglaterra pero que eso es un reino de un caso aparte pero en el resto portugal españa grecia todas estas constituciones tienen su reflejo en estas primeras que son las primeras que se implantan por los eeuu para tener controlada europa frente al eje soviético y la única manera de hacerlo era no otorgando la libertad política sino otorgando simplemente las libertades personales pero reservándose en la que de verdad permite el ejercicio de la independencia nacional de la toma de decisiones lo que mal se llama la soberanía no que es la libertad política que ellos sí que estados unidos estados unidos claro muchas veces lo citamos como referencia en cuanto a separación de poderes o conocimiento de los padres fundadores de los estados de la democracia representativa eeuu claro son gente que realmente conocía la ciencia política y sabía y entendía primero muy bien lo que la representación que lo habían mamado de los liberales británicos pero después ellos ya entendieron lo que es los contrapesos de poderes y lo entendieron muy bien para administrarse ellos a sí mismos a mí me ha hecho me hace mucha gracia cuando cuando se puede alabar por ejemplo ese conocimiento evidente evidente y alabable y alabado de la política americana norteamericana pero claro ellos no tienen por qué aplicar esa esa política a otros países ellos son inteligentes y son imperialistas también tienen su vertiente realista y entonces cuando ellos tienen que manejar asuntos internacionales ellos dicen vale yo sé lo que es la democracia y me quiero administrar mi casa américa para los americanos en la doctrina monroe bien pero bueno cuando vamos a intentar meter las narices en otros países lo que vamos a intentar que es usar un sistema con el que podamos controlar muy bien al país y qué mejor que la partidocracia que hablamos con las cuatro cabecillas de las élites ya no tenemos que hablar con los ciudadanos ni qué van a decidir los ciudadanos sobre su futuro entonces aplicamos la partida ayudamos a implantar en españa en 1978 con todas estas republiquetas que salen mucho después de bueno ya que incluso hasta medio muerto en la unión soviética pedro porque porque controlar la unión soviética en 1978 cuando ya se veía que bueno todavía le quedaban unos 10 años pero estaba bastante en decadencia no por así decirlo que no que no que no hacía falta ahora eso sí tener un país con partidocracia es sinónimo de que no vas a tener que preocuparte porque vas a hablar con cuatro jefecillo y ya lo controlas todo en efecto así es la cuestión y el plan marshal fue lo primero que se utilizó el primer instrumento para repartir el dinero y controlar a esos partidos políticos que ellos instalaban o digamos a los que ellos les otorgaban realmente el poder político los eeuu claro una cosa y hay que tener muy claro es mirar el constitucionalismo norteamericano es el original y otra cosa es muy diferente admirar la política exterior de los eeuu de américa es que son cosas totalmente diferentes y no tienen nada que ver de hecho ellos tienen ese tesoro del valor de la democracia representativa y lo tienen y se van borrado para sí después de la segunda guerra mundial que está esta es la cuestión no entonces por eso yo creo que alemania además como como era es que alemania ha sido bueno era el enemigo en la segunda guerra mundial abatido y entonces pues ahí es donde se centraron los esfuerzos donde tenías la alemania del este donde tenías el sector de berlín oriental y donde había que dar el do de pecho institucional para tenerlo todo atado y bien atado y por eso allí en alemania domina la socialdemocracia todo el sistema institucional tiene su reflejo ideológico de la misma manera que como tú has dicho el liberalismo tiene como reflejo institucional el parlamentarismo que es representación sin separación de poderes la partidocracia tiene el reflejo ideológico que es la socialdemocracia es decir la ausencia de diferencia de antagonismo entre en la lucha por el poder para propiciar su reparto entre los partidos políticos como únicos actores de lo político de la vida pública y esto es alemania es el ejemplo para aritmático de ello muy a pesar de lo que dices tú de ese sistema mixto que hablen ellos que es una auténtica filfa que no es representante hay unos unos diputados que sí representan a alguien y otros no representan a nadie absolutamente es una locura igualmente más que nada para maquillar de alguna manera pues la realidad es la ausencia de la democracia representativa pues si podemos pasar si quieres poder aliviar los temas porque porque tienen muchas conexiones antes hablábamos de general el tribunal constitucional de sí de bonn de alemania y ahora pues parece que hay una noticia también que atañe al tribunal constitucional al nuestro al al español no y es otra noticia que teníamos aquí del país si habla una señora que se llama es que de verdad que iba a decir magistrado casi casi me sale no y nomina porque lo dice el titular pero que eso es que dice que se llama maría luisa balaguer magistrada del constitucional y dice un textual es necesario una ley de la monarquía parlamentaria la también catedrática de derecho constitucional combate desde el sector progresista los fallos más controvertidos del tribunal de garantías no pues esto tiene tela no manu este titular desde luego pero ya era el titular y el titular llamando la magistrada yo creo que tú tienes algo que comentar al respecto sobre llamar magistrada a esta señora es que no sé superlativo yo creo que es un tanto exagerado es que recordemos que el tribunal constitucional no es un tribunal jurisdiccional sino que está fuera de la jurisdicción rompe el principio de unidad jurisdiccional entonces los jueces de constitucional no tienen que ser jueces de carrera esta señora es catedrática de derecho constitucional debería ser en españa catedrático derecho constitucional es casi motivo para que le metieran a uno en la cárcel eso es una cosa tú que conoces evidentemente es la materia pero claro los repúblicos tenemos bastante formación al respecto y a mí yo yo no no he estudiado la carrera no soy lego pero claro con unos conocimientos básicos de lo que es la libertad política colectiva de lo que es la separación de poderes y de dónde viene la dependencia de los cargos de ciertas personas ya sea por la dependencia por tu conocimiento en una empresa o por una organización normal de cualquier sistema en el que tiene que haber un control de los procesos en este caso el proceso es el poder que estamos hablando de política pero pero en el caso en el caso de bueno desde la ley el único imperio y en ese ámbito que tiene que regir es el de la ley y estamos viendo como tú estás diciendo que están introduciendo a personas que no son directamente cargos propios de del ámbito de la de la jurídica que no son jueces que no son jueces entonces están son personas que están opinando sobre un asunto que en el caso incluso de el derecho romano que es el que se aplica en el continente en europa no es de jurisprudencia y demás sino que tienes que tener un conocimiento muy denso y muy profundo del código pues estamos hablando de personas que eso que que hacen opiniones y en el en la noticia ella hace un despliegue de opiniones completamente antijurídicas y y demás que tú dices bueno es que en una persona que sea catedrática de derecho constitucional en españa y que no esté denunciando a los cuatro vientos todos los los vamos el incumplimiento diario de la constitución es que es un traidor a lo que está a lo que estaba diciendo que es catedrático no si tú el primero entiende lo que es una constitución tendrías que decir bueno en españa no hay una constitución para empezar y continúa porque cuando estábamos en somos aguas no que cogía antonio empezaba a leer las titulares y que ya no podía seguir más porque cada cosa tenía y es que mira si te paras y seguimos ese sistema que seguía antonio y decía mira vamos a ver maría luisa va a la ver magistrada del constitucional diría alto como que magistrada si no es magistrada esto es lo primero no es una juez de carrera es necesaria una ley de la monarquía parlamentaria pero que monarquía parlamentaria si en españa no hay monarquía parlamentaria lo que hay es una oligarquía de partidos coronada ojalá tuviéramos una monarquía parlamentaria estaríamos más cerca de la democracia de la república constitucional porque una monarquía parlamentaria es lo que tienen los los ingleses no que por lo menos tienen la representación en una monarquía parlamentaria no tienen democracia porque no hay separación de poderes porque el primer ministro lo elige la cámara pero sí que tienen representantes por distrito electoral y luego siguen la también catedral también catedrática de derecho constitucional lo que has dicho tú de la marinera ser derecho catedrático de derecho constitucional es traicionarse a sí mismo y a su pensamiento o directamente según cívico combate desde el sector progresista como que ya que haya un sector progresista en los jueces como que será lo que quiere decir realmente nuestro progresista lo que quiere decir es directamente seudo magistrados elegidos por el partido socialista y sus atláteres como cuando dice sector conservador quiere decir magistrado o supuesto magistrado elegido por el partido popular y sus atláteres y luego encima sigue más controvertidos del tribunal de garantías pero que garantías de que garantizando el control de la justicia por los partidos políticos a través de un falso tribunal que está fuera de la jurisdicción porque no son jueces están fuera y son elegidos por los partidos políticos o sea que tú fíjate el titular este lo que condensa no o sea está condensando burrada tras burrada es impresionante es para repasarlo o sea cuántas mentiras mayor y sabrá que esperemos que se llame maria luisa balaguer esperemos que eso sea verdad magistrada del constitucional no es magistrada es catedrática de derecho constitucional ahora es necesaria vamos a ver es necesaria la necesariedad estará dentro de la subjetividad esta señora una ley atención de monarquía parlamentaria siempre me quiero parar siempre porque esto se repite una barbaridad pero esto es esto es siempre está presente que vivimos en una monarquía parlamentaria vamos a ver monarquía si hay una monarquía porque tenemos un rey evidentemente hay una línea dinástica y línea dinástica rota en el caso de juan carlos saltándose a su padre pero bueno pero parlamentaria es que no tenemos no tenemos parlamento en españa no hay un parlamento porque no tenemos representantes nosotros no decidimos quién nos representa si tuviéramos representantes por lo menos tendríamos parlamento como el reino unido democracia todavía no pero parlamento no hay siquiera no hay parlamento en españa hay una reunión de diputados de partido que se reúnen una cosa que llama el congreso de los diputados de partido se podría llamar congreso de los diputados de partido y ya y ya una mentira magistrada es necesaria y es necesaria no sé si es necesaria una ley de monarquía parlamentaria dos mentiras no es parlamentaria también catedrática de derecho constitucional que su vergüenza lo soporte combate desde el sector progresista es decir que con está reconociendo directamente directamente que el tribunal constitucional es un órgano político que no tiene nada que ver con la ley porque si hay sectores progresistas hay sectores conservadores y hay sectores medio pensionista esto no es una cuestión de opinión la ley se estudia según el código o es que vosotros en la carrera estudiáis leyes de derechas y leyes de izquierda o leyes que es que vamos a ver no en fin y los fallos más controvertidos combate combate atención porque combate este está combatiendo en el tribunal los fallos más controvertidos controvertidos es ya una cuestión editorialista pero bueno del tribunal de garantías y las garantías desde luego desde luego que son garantías que bueno garantía de que esto de que no se cumple la constitución es la garantía de que una constitución que no garantizamos desde el tribunal constitucional que no se va a a cumplir la constitución y esto es lo que es a lo que se dedican con los tiempos de respuestas con las preguntas con esas preguntas que les hacen algunas veces a los miembros del tribunal siempre opinando de que a ver si por consenso sacamos adelante las decisiones y es aberrante todo lo que tiene que con el tribunal constitucional que lo que debería ser pedro como tú bien sabes es una sala una sala dentro de explica lo que debería ser el tribunal constitucional en la cupide jerárquica en el tribunal supremo pero dentro de la jurisdicción claro y pudiendo declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma o acto desde el primer y más modesto tribunal de instancia incluso un juzgado de paz fíjate lo que te digo que por el sistema normal devolutivo de recursos pues se decantará su constitucionalidad o no en esa sala especial del tribunal supremo eso es lo natural y eso es lo que garantiza el principio de unidad de jurisdicción no no pero también te iba a traicionar el subconsciente pero por qué iba a decir seguridad también es de seguridad jurídica porque realmente una de las cosas claro una de las cosas que fíjate tú lo que tú estás diciendo que da una seguridad a la hora de cualquier empresa cualquier ciudadano que quiera hacer cualquier cosa que tiene la tranquilidad de que no hace falta elevar a las grandes olimpos del saber el conocimiento se puede llegar pero que no hace falta cualquier tribunal se aplica directamente la constitución que es una cosa que pasó en eeuu me estoy acordando ahora por ejemplo me está viniendo ahora cuando trump creo que tomó una decisión y un juez de hawaii creo que era no sé si tú te acuerdas te acuerdas algo de eso cómo era eso de sí no me acuerdo por qué fue exactamente pero creo que era una deportación o algo así una persona que no podía entrar en el país según trump pero que le paró los pies ese juez de hawaii le paró los pies a trump y es una cosa que eso te da una tranquilidad desde el punto de vista de la fuerza de la ley y el imperio de la ley que que claro tú ves a esta señora diciendo las memeces porque es que es para analizar el artículo realmente es que sí porque yo yo me voy ya me voy ya al final del artículo porque es que yo ya terminando de leerlo tuve que dar una carcajada comenta la señora leyendo el textual de la noticia hay un libro escrito por unos compañeros de murcia que habla de la necesidad de ir a una constitución digital ojo digital metida en un pendrive yo ya la tengo la constitución digital eso lo mete en un pendrive y ya la tiene constitución digital porque dice la señora porque la constitución analógica no sé a qué se referirá con la constitución escrita en un libro porque la constitución analógica ahora mismo está muy rebasada en ámbitos como ojo el algoritmo el algoritmo que no sabemos muy bien lo que está rebasada por el algoritmo y todo esto que se conoce como capitalismo de la vigilancia ni idea y esto la constitución lo debe reflejar yo no sé cómo se puede reflejar el tribunal constitucional es que yo me gustaría entender lo que dice pero la expresión de lo que quiere decir esto y además y no sé y lo de la separación de poderes para no sé para qué servirá o lo contemplará que deben entrar en la constitución o si debe garantizar los derechos también la constitución de los ciudadanos hay otro apartado en la noticia que en el que habla sobre que al principio cuando se hizo la constitución se hacía mucha incidencia en una serie de garantías como son las de la unidad nacional y demás y ella dice que la constitución tiene que evolucionar y tiene que garantizar más derechos como el de la sanidad y el de la vivienda y eso se debería de aplicar dice la señora se debería de aplicar instantáneamente y se debería ser mucho más exigente a la hora de responder ante este tipo de garantías constitucionales o sea que una persona dice derecho a la vivienda y como se ha comentado muchas veces aunque hay principios rectores y derechos directamente garantizados por la constitución el de la vivienda debería ser instantáneamente satisfecho con una casa para una persona que dijera derecho a la vivienda se va uno al juez y le pide que le dé una casa o sea que decir inmediatamente bien bien no si a mí hay cosas que dices tú si esto es que esto que ha dicho tú de lo digital debe ser una poca una obsesión que tiene la señora porque antes ya dices que el constitución el constitucional tiene que digitalizarse adoptar una mentalidad de que la constitución nuestra es analógica tiene que convertirse ya en digital o sea esta señora a lo mejor lo que nadie pretende es que ya los jugados desaparezcan y sean máquinas en las que tú metes unos papeles por un lado y te salen ya las sentencias directamente por el otro claro claro debe ser eso programándolo naturalmente esa máquina los partidos políticos claro claro con la gente es que bueno esto ya a lo mejor es un poco más chascarrillo y tal que no me extraña que tú te fijes en eso y te entre la risa porque yo antes he leído una cosa que si la leo fuera de contexto tampoco sé cómo interpretarla a ver si tú me ayudas dice el tema de las devoluciones en caliente me dejó insatisfecha entonces no sé cómo llegar a interpretarle hasta qué punto de insatisfacción le causaron las devoluciones además si son en caliente no pero pero bueno en definitiva esto es un despropósito y a mí pero ya en serio y lo que sí que es grave si es un ejemplo de lo que tú estamos y yo estamos hablando es en el momento en que esta señora que está muy satisfecha de sus votos particulares a los votos particulares de los partidos en minoría dentro del tribunal constitucional pero esta señora hemos dicho antes y hemos recordado que no ha sido juez nunca no es juez de carrera ha sido catedrática además de constitucional pero se permite el lujo de dictar votos particulares enmendándole la plana a la sala de lo penal del tribunal supremo especialistas técnicos en estas cuestiones en temas como fue la rebaja o que decía que no está de acuerdo con la gravedad de penas impuestas a algunos de los condenados por sedición de los políticos sediciosos catalanes diciendo y enmendando la plana la aplicación del principio de proporcionalidad ojo una señora que no juez una señora que es catedrática de constitucional y que no pertenece a la carrera judicial permitiéndose hacer juicios técnicos al tribunal supremo en su sala segunda que son magistrados especialistas en este sentido y que están allí que hay bastante manipulados están ya también por el consejo general del poder judicial y por los ascensos porque claro aquí el poder el mal llamado poder judicial es controlado pues a través de diversos mecanismos el primer final es uno pero no es el único está bien está el consejo las comisiones también de cómo se accede en el estado con judicial las comisiones de designación y todas estas cosas pero vamos a mí me resulta llamativo es como si a mí a ver no sé cómo decirte lo malo pero por ejemplo me eligen gerente de la fundación jiménez díaz del hospital aquí de la concepción de madrid y me permito decirle al jefe del servicio de cirugía que que por ahí no tienes que cortar que tiene que cortar por aquí pues es algo yo creo que perfectamente asimilable para que nos entendamos sí 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 el tema de primero de que evidentemente la democratización de ese concepto de democratización de todo que es más que nada en realidad un engaño una treta retórica para poder adueñarse del poder de todos los mecanismos de control para que nadie pueda controlar el poder por un lado y en el mundo en el mundo jurídico controlar desde la política todo de todas las posibles consecuencias jurídicas de los actos corruptos y bueno de todo lo que lo que es el fruto de la partidocracia contrasta con el hecho de que bueno de que nosotros como hemos dicho al principio con el tema de la noticia de alemania no podemos decidir quiénes son nuestros representantes y sin embargo ellos deciden también quiénes son los que podrían en última instancia controlar a ese poder político controlando por todos los órganos jurídicos y además el tribunal constitucional hasta tal punto es como tú dices que en sí mismo no es un tribunal de garantías más que de los partidos políticos porque lo que no es un tribunal constitucional en realidad es constitucionario porque lo que hace es interpretar la constitución a cada en cada momento es decir diseña la legalidad y la acomoda a las necesidades y al principio de oportunidad política en cada momento es decir no filtra la norma no filtra sentencias de órganos de la jurisdicción no filtra la legalidad constitucional a través de sentencias sino lo que hace es diseñar el alcance de la constitución y su interpretación en cada momento es decir es creador realmente del derecho al fin y al cabo como tribunal constitucionario no como tribunal constitucional esto no se debe a la constitución no se debe a una constitución que controla realmente los límites de desde el ámbito de la jurisdicción así si lo diseña por eso es por eso como tú bien dice dice constitucionario porque hace hace la constitución el tribunal constitucional genera va haciendo y adaptando la constitución eso genera una indeterminación cuando se le pide pues eso un consejo o una o un dictamen al tribunal constitucional qué es lo que va a decir dios mío no sé hay una una inquietud sobre si opina una cosa si se le da a la señora está por por votar una cosa por otra eso genera una inseguridad que los españoles vivimos durante todos estos años que bueno pues nos lleva pues a esa bueno vamos para adelante porque españa es un país de currantes y más o menos se sacan adelante las cosas pero realmente la inseguridad jurídica y la dependencia total del poder político que no decidimos nosotros es lo que desde el modelo alemán que hemos comentado al principio como decía hasta las últimas consecuencias de cualquier decisión jurídica en españa sobre la que pues nada a lo mejor un juez de primera instancia pues con esa independencia desde primera instancia y no querer a lo mejor ascender en la carrera puede tomar de acuerdo a la ley vigente pero que después evidentemente el tribunal supremo puede echar por tierra bueno tribunal supremo tribunales posteriores y sufrimos sufrimos constantemente yo yo creo que podemos ir no pedro y concluyendo en este si tú también quieres hacer algún tipo de reflexión está clarísimo que al fin y al cabo lo que dice es un principio de oportunidad en un tribunal constitucionario al que puede acceder cualquiera es que esto es así que es simplemente es un una válvula más que tiene el sistema de partido para controlar y tenerlo todo las resoluciones judiciales pues si ya tuviera pocos mecanismos internos en la propia jurisdicción desde el propio consejo general del poder judicial pues esto es como si dijéramos el airbag final que está fuera de todo esto para para asegurarse el control de toda la vida judicial así que nada está todo en manos de los políticos el poder las decisiones últimas están en manos de ellos nosotros por lo único que podemos hacer es con estas pequeñas libertades individuales hacer este pequeño programa pequeño grande como sea en el que exponemos lo que es la verdad es indiscutible lo que acabamos de decir sería interesante que alguien intentara rebatirlo porque es que es la realidad de los hechos así que yo me vuelvo otra vez a darte las gracias pedro para poder a mí por el problema de verte y esto pues hay que repetirlo con la frecuencia que se merece eso es muy bien pedro pues nada un saludo a todos y nos despedimos desde esta emisión de de libertad constituyente televisión un saludo